El viaje del vicepresidente Pablo Iglesias a Bolivia esconde muchos detalles que, poco a poco, vamos descubriendo. En principio era una asistencia a la toma de posesión del nuevo presidente del país andino, Luis Arce. Pero pronto se descubrió que el marqués de Galapagar tenía programada una agenda personal sin contar con el visto bueno de la Moncloa ni tampoco de la Casa Real, también presente en La Paz. Iglesias se reunió con importantes representantes de las narcodictaduras bolivarianas presuntamente con el fin de dar instrucciones para intentar evitar más problemas judiciales de los que ya tiene. Sin embargo, estos esfuerzos han sido en vano, pues OKDARIO aporta las pruebas que acreditan que el gobierno de Evo Morales realizó una transferencia de 1,6 millones de euros a las cuentas de la consultora Neurona, muy vinculada a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Este importe se recibió entre 2017 y 2018 y la transferencia se efectúa por trabajos como gestión de redes sociales o enajenación de empresas públicas. El nuevo gobierno boliviano, afina Evo Morales, intentó borrar toda esta documentación incriminatoria pero el digital que dirige Eduardo Inda asegura que la misma ya obra en poder del Ministerio de Economía, el Banco Central de Bolivia, BCB, y el Sistema de Gestión Pública, CEGEP.